Oye, no te voy a mentir, estoy un poco impactado. ¿Por qué? A ver. Está sentado. Así es. Ok, no te vayas a parar, lo que te voy a decir, tal vez te pueda dar una baja de azúcar o cualquier cosa. ¿Tú confías en tu papá? Mi papá. ¿Qué puto que ves, güey? Che pendejo. Toño, ¿qué te pasa, Toño? No le hables así a tu papá. Me vale ver, mamá, este güey me cae en los huevos. Piche pendejo. Fuck you. Federico, ¿qué le hiciste? Yo no le hice nada a este pendejo. No te hagas pendejo, papá, tú sabes lo que hiciste, cabrón. Federico, ¿qué le hiciste a Toño? Nada, te digo. Piche mentiroso pendejo, fucking asshole. Espérate, Toño, ¿qué te hizo tu papá? Bien chicano. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste a Toño? Ma, ¿no sabes qué le hice a Toño? ¿Sabes? ¿No sabes? Pues no, Toño, dime. Te cogió. ¿Qué? Te cogió, ma. Ay, pendejo. Pues, ¿cómo piensas que tú naciste asimil? No sé. Toño, vete para tu cuarto. Hey, mijo. ¿Qué? ¿Me cogí a tu mamá? Chat, lamento ser yo a quien les diga esto, pero sus papás se cogieron a sus mamás y así fue como ustedes nacieron. Sus papás se cogieron a sus mamás, quién sabe cómo, quién sabe dónde y quién sabe por qué. Pero sus papás se cogieron a sus mamás y necesitan saber eso. Porque todos están sacados de pedo. ¿No sabían que sus papás se cogieron a sus mamás? ¿Les gustaría que llamara a alguno de mis amigos a platicarle las mismas noticias? Ok, está bien. Vamos a comenzar con Roberto. Roberto no creo que se lo espere. ¡Ey! ¿What up? ¡Beto! Hey, soy yo, hermano. Un saludo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Increíble. Aquí. Oye, no te voy a mentir. Estoy un poco... impactado. ¿Por qué? A ver. Está sentado. Así es. Ok, no te vayas a parar. Lo que te voy a decir, tal vez te pueda dar una baja de azúcar o cualquier cosa. ¿Tú confías en... confías en tu papá? Más o menos, sí. ¿Tu mamá tú crees que te guarda algún secreto? Eh, sí. Roberto. Tu papá se cogió a tu mamá. Eso no es cierto, güey. Sí, Roberto. Espérate. No es cierto. Roberto, tu papá se cogió a tu mamá. Espérate. ¿Dónde sacas eso? Roberto, ponte a pensar. ¿De dónde saliste tú? Pues llegué a la casa. ¿Un día? Sí, un día. Después de que tu mamá estuvo sacándote de su cuerpo durante horas. Y nueve meses antes, tu papá se la metió a tu mamá. No. Sí, Roberto. ¿Dónde viste eso? Piénsalo. No tiene otra explicación. Es simple lógica. Tu papá y tu mamá tuvieron sexo. No, eso no es cierto. Mira, yo solamente te dejo el dato ahí. Tú preguntas solo a tu mamá, si es necesario. Espérate, espérate. Ok. Está haciendo popó. ¿Mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi mamá? Yo en la papelería. Abuelita, ¿te puedo preguntar algo? Sí. ¿De dónde vengo? ¿De dónde vienes? Ajá, o sea, ¿qué pasó para que yo naciera? ¿Qué pasó para que tú nacieras? Ah, viene el del cielo. ¿Del cielo? ¡Te está mintiendo! ¡Es parte del complot! Dice que me estás mintiendo. ¿Quién dice? Juan, amigo de Monterrey. ¿Qué? ¿Juan y qué Juan? Juan es un tonto. Amigo, tu abuela es parte del complot. ¿Ves? Dice que me estás mintiendo. No, no, yo no miento. Soy una persona decente y no miento. Niño este. No, pues ahí está, güey. Qué huevos, dice. Mira, yo te di ya lo que te tenía que dar. Quédate tú con lo que creas conveniente, ¿eh? Órale, hermano, un saludo. Va, adiós. Órale, gracias. Su papá se cogió a su mamá. Segurísimo. Abarca. Es que yo creo que Abarca tal vez sí lo sabe. A ver, lo voy a llamar a preguntarle. De por sí que conteste Abarca es un pedote. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasó? Oye. Te llamo a decirte algo un poquito. Siéntate. Antes de que te empiece a contar las cosas. A ver. Ok. ¿Tú confías en tu papá? Sí. Ok. ¿Y tu mamá? ¿Te cae bien? ¿Tiene buena relación? Eh, sí. Ella te ha contado todo. Ajá. Solamente te quiero contar que tu papá se cogió a tu mamá. No. ¿Sí? Roberto tuvo la misma, la misma respuesta. Y sí. No, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Amigo, es que ponte a pensar. ¿De dónde vienen los bebés? Vienen después de que dos parejas tienen sexo. Tú fuiste un bebé. Y fuiste el bebé de ellos dos. Lo cual quiere decir, y por simple lógica, ellos dos tuvieron relaciones. No, 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 no. No puede ser. Mi papá es muy fiel. Sí. ¿Muy fiel a quién? A mi mamá. Sí, por eso. Y por eso se cogió a tu mamá. No, no, no. O sea, porque eso es sinceridad. Solo la puede dar. Solo la puede besar y ya. Mira, yo te dejo el dato. Tú háblalo con tus papás, ¿eh? Ok. Déjala marcar mi mamá. Ok, bueno pues. Me cuentas. Sí. Bye. Bye, yo. Dead, Dead. Quiero decirte algo, pero no sé si está lo suficientemente listo para escucharlo. A ver, dilo. ¿Tú qué tanto confías en tu papá? ¿Cómo? O sea, ¿confías en tu papá? Pues sí. ¿Y en tu mamá? También. ¿De tu papá se cogió a tu mamá? No mames. ¿Cómo? Vamos a ir. A ver, espera. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, o sea, tu papá le metió el pito a tu mamá. ¿Tu papá se cogió a tu mamá? No es tan difícil de entender. Tu papá. Tu mamá. El pito de tu papá. Pero. No, güey. No creo. Sí, de... A ver, ¿cómo nacen los bebés? La pareja tiene que tener relaciones. Tú fuiste un bebé. Fuiste su bebé. Por ende, tu papá... Se cogió... A tu mamá. ¡La estamos rompiendo!